DJ Pantera Martínez Vamos a poner a todo el mundo de cabeza ¿Qué te parece? Ok, vamos subiendo el ambiente Comencemos con el show Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Me tiene prisa por saber quién eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido antes por este lugar Creo que sí te había visto y no me acabía Como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos brazos que yo ya había oído Aquellos brazos que ya había sentido Y no, no, juro que esto ya lo había vivido En estas noches que estoy en contigo Sin tu saber lo que había conseguido No, no, juro que esto ya lo había vivido DJ Pantera Martínez Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burlo de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sellaste mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, que agonía Yo quiero morir Bandera, está loco ¡Ja, ja, 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 ja! Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabon a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas DJ Pandera Martínez Y ya paso por aquí La vi llegar madrugada, vino en un carro su luz Se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla, daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches en vela, quema mi mente y mi piel enerva Ella, como la quiere Ella pasó y me miró, como quien mira una piedra No sé siquiera siguió, en mis ojos mi tragedia Ella es culpable con sus amoríos, de mi locura, de mis desvaríos Ella es la única en tener mi vida, entre sus manos como una venida Ella es culpable con sus manos como una venida Ella es culpable con sus manos como una venida Ella